nuestras previas de los equipos de nba de cara a la temporada 20-21 22 continúa con un equipo que pocos consideran tiene probabilidades de hacer mucho este año más allá que desarrollarse se trata del equipo verde el equipo promesa perenne promesa el equipo de oklahoma city thunder carlos año pasado terminaron decimocuartos en el oeste pero lo curioso es que mostraron gran calidad tanto así que decidieron despachar a george y la filadelfia le dijeron al horford que se quede tranquilo ahí y no juegue más con el equipo y después pusieron en la lista lesionados a shay gilgus alexander por el resto de la temporada con un problema en el pie y aún así el equipo seguía compitiendo este equipo fue amenaza de meterse en la parte baja del play-in hasta el final de la temporada hasta que finalmente erizaron la bandera blanca porque quieren desarrollar talento sin embargo carlos como vemos en pantalla han traído solamente un verdadero veterano a este equipo que es derrick favors cómo ves este equipo bueno álvaro yo creo que este es un equipo que como hay varios en la conferencia del oeste específicamente que están tratando de alguna manera de rearmarse pero rearmarse con juventud la pregunta en muchas ocasiones cuando tú te re armas con juventud es si la juventud está ya capacitada para ganar partidos consistentemente y obviamente oklahoma city tiene mucho talento joven que el año pasado demostró que no van a ganar consistentemente ahora a ver cuánto han crecido en un año pero esto es una apuesta a futuro sin sin lugar a dudas donde el jugador referente al jugador que le pagan los ciento setenta y pico de millones el jugador de 23 24 años de edad gilgius alexander entonces es un equipo que yo creo que la apuesta no es a este año y yo creo que hay varios equipos en el oeste que están en la misma situación por lo tanto no nos extrañaría que uno de esos equipos se cuelen un play-in pero oklahoma city tendría que estar aspirando a eso como mucho quizás a un play-in este año y tenía que mejorar en ambos rubros porque fue la peor ofensiva en la liga fue la séptima peor defensiva liga de nuevo perdieron mucho talento en el en el proceso y siendo un equipo joven fueron séptimos en ritmo cuando examinamos el cuadro y la profundidad de talento por posición carlos de nuevo vemos un equipo joven pero aquí viene lo interesante hay varias posiciones que a mí me intrigan muchísimo particularmente la de alero porque quieren desarrollar alexey pokusevsky el serbio kenrick williams ya parece que hay allá un nicho como un jugador que emerge desde la banca un muy productivo le llaman el alma de este equipo y eso le deja a gabriel deck una oportunidad en este encuentro como unos veteranos entre comillas dentro de este grupo como lo es bueno la habilidad que tiene gabriel deck en el básquetbol envía y para ir en cualquiera de las posiciones de la desde las dos hasta la cuatro o sea gabi puede jugar como escolta puede jugar como tercer alero como lo tenía en esa en esa gráfica de la profundidad pero puede ser también un ala pivot en cuadros de abrir la cancha entonces eso le da posibilidades de jugar pero de nuevo yo lo que quiero ver es cuál es el énfasis de este equipo en el presente y a futuro recuerda que este es el equipo que se ha cargado de elecciones selecciones de primera y segunda ronda en los próximos dos o tres sorteos los primeros en los próximos drafts y a veces cuando haces eso es que estás tratando de ir por más y cuando estás tratando de ir por más no piensas en ganar en el momento recuerda el proceso de los filadelfia 76 bueno oklahoma city muy bien pudiera pensar que tener jugadores que produzcan y que los hagan ganar vaya en contra de lo que ellos quieren a mediano y a largo plazo por eso es que sería bueno verlo jugar y ver cuál es el interés que tiene no sólo la gerencia sino la dirección técnica de cara a esta próxima temporada sin duda sam prestig que seleccionó en el draft a personas como russell westbrook a kevin durant y también a james harden ahora carlos de estado y parece que está apostando cada vez más y más al jugador internacional lo hemos hablado son menos dados quizás a irse de oklahoma city si el equipo los cobija y les genera un hogar en el cual ellos se vayan sentir se sientan seguros pero ninguno de estos jugadores con excepción de que menciona shay gilgus alexander esta es una vaca sagrada todos ellos pueden ser traspasados y el proceso que mencionas es generar suficiente calidad en este equipo quizás sorprender con la cantidad de triunfos que consigues el porcentaje ganador con este núcleo para que alguno que otra gente libre que verdaderamente entienda un poquito de qué se trata la cosa diga sabes que me voy para allá un jugador descontento traspásame a plazo más y que ellos tienen un buen equipo lo vivieron hasta cierto punto con chris paul aunque chris paul nunca se quiso quedar pero con chris paul y esta juventud carlos y un par de jugadores veteranos bastante lograron el año pasado mi pregunta es quién es el segundo anotador de este equipo shay gilgus alexander va a cargarse de puntos créanlo no a esa edad que mencionas carlos uno de los mejores jugadores clutch en los momentos definitores de partidos que hay en toda la nba imitando a chris paul pero tienen nueve jugadores que promedian 10 minutos cuando están jugando en cancha o sea no hay un primos interpares cómo ves este equipo anotar bueno así mismo o sea distribuyendo la carga no va a haber un una segunda voz que uno diga bueno eh gilgus alexander va a estar 24 puntos por juego y lo viene uno con 19 puntos por juego no yo creo que van a venir varios jugadores alguien que me sorprendió el año pasado fue lugensdor el jugador que dos temporadas se había hecho un nicho en la nba por sus grandes cualidades defensivas y que de hecho recuerdo que en una en unos playoff le daban el tiro completamente para que lo motivaban a que tirara de tres puntos porque no compraba una canasta a larga distancia bueno dor se convirtió en una pieza ofensiva durante gran parte de la campaña y fue sorpresa porque ya sabíamos de de su capacidad defensiva puede convertirse en un jugador completo en la liga pero como dije anteriormente para que hayan cuatro o cinco quizás que estén entre los 10 y los 14 puntos por juego no veo a ninguno que sea ese escudero de gilgus alexander así que en realidad lo puedes ver de otra manera esa manta está sobre la mesa para quien quiera tomarla y ponérsela así que vamos a ver qué pasa va a ser un año muy interesante es un equipo que yo lo encuentro muy entretenido martin yo le está creando también un ambiente creo que es un ambiente competitivo pero sano carlos donde todo el mundo se da cuenta que estamos compitiendo por establecernos en la liga pero tenemos que hacer algo en equipo para ganar y yo no he visto rencillas en este grupo para nada yo creo que ellos se dan cuenta que el enemigo está vestido de otro uniforme no está vestido de tu uniforme así que veremos hasta dónde puede llegar este equipo de Oklahoma City que continúa en la versión del medio oeste estadounidense de El Proceso y y y y y y